Señoras y señores, nuestro querido amigo Ricardo Anaya Cortés alias El Pollito Pío se reunió con el sector empresarial. Ricardo Anaya criticó a su adversario de Morena, aprovechó la ocasión para decir que Andrés Manuel López Obrador hace puros berrinches, que ha realizado a lo largo de su carrera política muchos y pidió que en el país se cumpla la ley y el orden. 4.000 personas perdieron su empleo con toda su carrera política, ha tomado pozos petroleros, ha cerrado carreteras, ha cerrado calles. Yo me pregunto si este señor, refiriéndose claramente a Andrés Manuel López Obrador, Fuera presidente, ¿qué cara va a poner cuando cierren una calle? Cuando cierren una carretera. Lo que el país necesita para crecer es estado de derecho. Que haya orden y la ley se cumpla, señaló el candidato del PAN. Además aprovechó el espacio para enviar un mensaje a quien llamó sus malquerientes. Y dijo que de llegar a la presidencia, el que la haya hecho, la va a pagar. Uy uy uy, se enojó el pollito pío. Porque mientras no haya consecuencias, al más alto nivel, no vamos a entender que el cambio va en serio. A mis malquerientes, les digo que no me voy a detener. Y lo digo con claridad, el que la hace, la paga. Afirmó que su prioridad máxima será acabar con la corrupción. De repente me dieron ganas de lavar dinero, no sé por qué. El gobierno del PRI ha orquestado toda clase de calumnias. Me echó a la PGR porque me atreví a decir que si habrá una fiscalía autónoma para investigar todos los escándalos de corrupción. Añadió el aspirante presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, alias el niño Ricky. Pero bueno, tú dime qué opinas. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete. Activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Suscríbete al canal!